Desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi despide el año agradeciendo especialmente la fidelidad y confianza de sus clientes, que son el constante estímulo para mejorar la calidad del servicio, deseándoles un próspero 2018 cargado de los mejores deseos. Este es el mejor momento del año para agradecer y expresar el más sincero afecto por elegir los productos y servicios de Farmacia Anastasi, que cuenta con un plus de excelente atención desde su propietaria, la señora Carmen Campos de García, junto a un staff de profesionales y personal que siempre aporta calidad y calidez a la atención de los clientes. Medicamentos, fragancias nacionales e importadas, dermocosmética, regalería, accesorios de moda, entre otras secciones, podrá encontrar en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, a los que se suman buenos precios, atención cordial, envíos a domicilio y pagos con tarjetas de crédito. ¡Gracias!